Rojo podría llegar cedido al Fenerbahce. El futuro de Marcos Rojo aún no está definido para la próxima campaña. No entra en los planes de José Mourinho, que vería con buenos ojos la marcha del jugador al Fenerbahce turco. Marcos Rojo no entra en los planes de José Mourinho para la próxima campaña y aún podría jugar en otro club. Según apuntó Fanatic, el internacional por Argentina podría dejar Old Trafford y llegar en calidad de cedido al Fenerbahce de la liga turca. El defensor disfrutó de la titularidad con los Red Devils desde su llegada en la temporada 2014-15 pero su lesión en el ligamento cruzado lo mantuvo alejado del verde el pasado curso, en el que apenas pudo jugar 912 minutos. Mourinho le buscó pronto un sustituto y se acostumbró a no disponer del zaguero, así, daría el visto bueno a un préstamo a otro club. De hecho, le abrió la puerta y estuvo cerca de cerrarse el acuerdo entre el United y el Everton para su traspaso, aunque finalmente no llegaron a un entendimiento en materia económica. Veremos si el equipo turco ofrece un panorama distinto.